Como lo marca la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo en su artículo 60, el Gobierno Municipal de Ixmiquilpan, que encabeza a Araceli Beltrán Contreras, en un acto solemne, presentó el tercer informe de gobierno donde se comunicó al pueblo, el estado que guarda la administración pública local. La sede fue el Parque Acuático Tepaté del Corredor de Balnearios del Valle del Mezquital. El Ayuntamiento, integrado por 18 regidores, síndicos y la alcaldesa Araceli Beltrán, entregaron a nombre de todos los ixmiquilpenses la glosa del informe al secretario de Planación y Prospectiva, Miguel Ángel Tello, quien acudió al acto solemne en representación personal del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. En representación del Cabildo, la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras informó cómo encontró la administración pública a su llegada y cómo en más de dos años ha atendido a todas las comunidades, no ha dejado a ninguna comunidad sin obra pública, ha combatido la corrupción, ha profesionalizado la administración pública, ha atendido a los sectores, ha creado indicadores de desempeño. Además, Beltrán Contreras, primer mujer en dirigir el destino de Ixmiquilpan, cabecera del Distrito Local 5, así como del Federal 02, externó su reconocimiento a la lucha social que lideran en México e Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Julio Menchaca Salazar. Arropada por liderazgos locales, delegados comunitarios, comités de obra y comisariados ejidales, Araceli Beltrán Contreras mencionó, No es mentira que arrancamos con un estigma de desprestigio a mi talento tan solo por ser mujer y he tenido que sortear y defender mi género. Por todas las mujeres de Ixmiquilpan, en mis recorridos por las comunidades me he encontrado con una herencia del pasado, obras sin actas de entrega-recepción, sin expedientes técnicos, inservibles, pero reportadas como ejecutadas. Desde el año 2015 hasta el año 2021, quedaron 400 obras sin recepcionar y 396 sin acta de entrega-recepción. Sin embargo, esas observaciones ya fueron resarcidas con recursos públicos de este gobierno municipal. Destacó la alcaldesa. El gobierno municipal actual entrega obras completas y funcionales. Desde que asumí esta responsabilidad, hemos ejecutado 288 obras, de las cuales más del 95% están recepcionadas. Se ejercieron los fondos estatales y federales apegados a las reglas de operación. Además, ninguna comunidad se ha quedado sin ser atendida, así como la zona centro, dijo la Edil. Desde hace más de tres gobiernos municipales, el bando de policía y buen gobierno no se actualizaba. Situación que generó un atraso de más de 10 años en la administración pública de Ixmiquilpan. En la actualidad, está por culminarse el proceso de este documento tan importante, lo que permitirá su transformación y actualización, afirmó. Muchos migrantes se conectaron desde Estados Unidos para seguir a través de redes sociales la transmisión en vivo. A ellos y sus familiares en México, la presidenta municipal de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán, les envió el siguiente mensaje. Para asegurar que el proceso de migración y que los derechos humanos sean respetados, logramos un hermanamiento entre la ciudad de Ixmiquilpan y el estado de Florida. Este convenio abrió el camino para establecer un puente con la empresa Big Force para trabajadores agrícolas. A ellos les ayudamos a tramitar sus visas H-2A, aseguró. El gobierno municipal de Ixmiquilpan le entró de lleno a los problemas sobre la tenencia de la tierra. Se han obtenido ocho dictámenes con la mira puesta en un futuro prometedor para transitar hacia acuerdos de paz. Es un tema delicado, pues costó vidas humanas. Hoy, a través del diálogo, generamos las vías para la solución pacífica, enfatizó. Finalmente, detalló que se trabajará por medio del diálogo y acuerdos para el comercio informal para dotar de un espacio digno a los turistas. El 7 de agosto de 2023 se publicó en el periódico oficial el reglamento para el comercio que ejerce en vías o espacios públicos, que pronto se pondrá en marcha, aseguró. La contestación del informe corrió a cargo del asambleísta Santos González Alvarado, quien expresó, aún falta mucho por hacer por la transformación pública del municipio. Nuestro trabajo será colaborar con objetividad sin estancamientos, llegar a acuerdos que beneficien al municipio porque el poder debe ponerse al servicio de los demás. Al acto solemne se dieron cita representantes de los balnearios, delegados de las comunidades, comisariados, líderes sociales, así como representantes de la sociedad civil. Por su parte, el representante personal del gobernador Julio Menchaca Salazar, Miguel Ángel Tello Vargas expresó, Ixmiquilpan es un pueblo de lucha social que merece ser destacada. Entre los gobiernos municipal y estatal existe una relación abierta y cordial. El triunfo a nivel estatal emanó del gobierno municipal de izquierda, que se caracteriza por la justicia y el amor al pueblo. Miguel Tello dejó en claro que Ixmiquilpan debe transitar hacia el respeto al Estado de derecho. Atrás quedó el golpeteo de puertas. Que no se interprete la bondad del gobierno estatal, nadie debe estar por encima de la ley. En Hidalgo, de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han sentado las bases para la transformación, dijo. El representante personal del gobernador Julio Menchaca, Tello Vargas, indicó, con la presidenta municipal de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán, ha habido cordialidad y trabajo en equipo. Reitero la invitación de trabajar de manera colaborativa y respetuosa en el gobierno del Estado, siempre tendrá un aliado. Finalmente, la alcaldesa reconoció que las mujeres son un pilar de la transformación de la nación, Estado y municipio. Además, agradeció la enseñanza política social del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el valor de la perseverancia después de una incansable lucha social. Él llegó al poder con el anhelo y la esperanza de millones de mexicanos, a quienes nos demostró que el poder político es para servir al pueblo y para repartir justicia social, sentenció Beltrán Contreras. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.